Karen Jean-Pierre es la portavoz de la Casa Blanca y después de que esta señorita tanto habló del maltrato a los nacionales de la nación vecina, después que se hizo eco de las acusaciones contra la República Dominicana, ahora ella tan preocupada y dolida por sus congéneres porque ella, según leemos, sus padres son de la vecina nación. Esta muchacha ahora le dice al resto del mundo que ya Estados Unidos hizo todo lo que podía hacer por Haití. En 1994 fue el propio Joe Biden quien dijo que si esa nación se levantaba a 300 metros o se hundía bajo el océano, nada importaba porque no era relevante para Estados Unidos. Joe Biden, el mismo que hoy está de bravucón contra la República Dominicana. Pero ¿qué significa que ella diga que Estados Unidos ha hecho ya todo lo posible por Haití? Significa entonces, señores, que en la práctica nos han dejado de manera definitiva esa canana a nosotros y que tenemos que tener mucho cuidado porque mientras muchos podemos ver en esto un caos a la vuelta de la esquina, otros en efecto ven un caos que pueden capitalizar. ¿Y de qué estoy hablando? De que sin dudas esto que ella ha dicho, el gobierno dominicano sabrá interpretarlo como que bueno, no sabemos qué vamos a hacer, pero sí sabemos que la vuelta ya no es con los gringos. Y todo eso puede ser capitalizado por esa misma clase empresarial dominico haitiana que todavía sueña con su mercado binacional de más de 25 millones de consumidores. Hay quienes dicen que la población real de Haití no es de 15 millones de personas, sino de 20. Desconozco de dónde sacan ese dato, pero en caso de que sea así, pues vaya. Entonces, un mercado binacional de 25, 30 millones de consumidores es algo tan seductor que hace que los empresarios dominicanos, sobre todo, porque ya los haitianos conocen, aunque estén alejados por allá, qué sé yo, en lugares solo para ricos dentro de Haití, pero aún así conocen más que nosotros la naturaleza de esa sociedad. Pero el dominicano como tal, el empresario, solo escucha de la barbarie. Él la escucha, pero él nunca la ha tenido ni la tendrá cerca a mente que ellos finalmente estén aquí. Entonces, que la portavoz de la Casa Blanca nos diga a todo el resto de la opinión pública occidental que ya Estados Unidos hizo todo lo posible por Haití, un mensaje que al vuelo se interpreta de manera correcta como que ellos ya se van a desentender de eso y lo van a soltar en banda. Ella, y recordemos, reitero, que ella es hija de haitianos. Eso será aprovechado por nuestra clase empresarial. Todos los empresarios involucrados en la vuelta del bendito mercado binacional de más de 25 millones de consumidores y le irán a decir al presidente, mire, ya esto nos queda a nosotros. Y la mejor manera de resolver eso no es a través de la confrontación, no es a través de la guerra, no es a través de la ocupación, es a través del comercio. Eso es lo que le van a decir al presidente. Yo me conozco al dedillo ese pensamiento, me conozco al dedillo el argumento. Presidente, mire, es el comercio, es con el comercio que vamos a resolver eso. Esa es la premisa para seducir también a Luisa Binader. Que su reacción la desconocemos, pero que ella diga eso, olvídense, de la misma manera que se quiere capitalizar los 60 millones que le dio la USAID, de la misma manera que se quiere capitalizar el préstamo que le dio Haití recientemente el Fondo Monetario Internacional de unos 105 millones de dólares. ¿Para qué? Bueno, para hacer infraestructura, hacer proyectos que tengan también su lado dominicano. Así como ya hay empresarios haitianos que están establecidos en este lado de la isla, así como en su momento, desconozco si aún está allá. Pero en su momento, Manuel Estrella hizo negocios en Haití. También en su momento los hizo Félix Bautista, el senador, hijo adoptivo de Leónel Fernández. O sea, que no es nada nuevo lo que estoy planteando. Nada absolutamente nuevo. Y ojo con algo. Si Estados Unidos toma esa postura, lo que tenemos que esperar es que finalmente Canadá también la suma. Y que por extensión, cualquier potencia. Lo único que queda es que China o Rusia, pero sobre todo más China, porque Rusia tiene ya su conflicto, ustedes saben dónde. Pero lo único que queda es que China se meta en ese conflicto. Y miren cómo yo interpretaría si Estados Unidos deja que China se meta ahí. Miren cómo yo lo interpretaría. Lo vería como una especie de caramelito envenenado. Estados Unidos, apostando a que la situación de inestabilidad es tal que ningún imperio podrá someterle. Dice, bueno, te soltamos en banda. Métete tú ahí, China, esperando resolver, pero sabiendo nosotros que tú, al igual que en nuestra experiencia, el resultado será el mismo. Así yo interpretaría eso. En caso de que Estados Unidos actúe como que le importa un bledo, que China se meta en esa nación. Pero ese mensaje, eso de decir que ya ellos hicieron todo lo humanamente posible por Haití, eso de entrada no augura nada bueno para República Dominicana. El hecho de que Vinicito diga que una encuesta de empresarios dominicanos acaudalados, pagada con buen billete, porque ojo con algo, esas encuestas no cuestan dos centavos. El hecho de que él diga que que Vinicito, o corrijo, que Leonel Omar Fernández, más bien el hijo de Leonel, tiene el carril de adentro para ser alcalde en el sentido de que sus números son muy potables. Para mí es una muestra más de que ese será el próximo paso político de Omar Fernández. Y es bueno que se sepa que si finalmente queda establecido dentro de la fuerza del pueblo que él será el candidato alcalde, esto no contó al menos en la parte inicial con la bendición del padre de Leonel Fernández, quien pretendía que Omar siguiera siendo ocupando, ya sea como diputado, como senador, si es como diputado, pues bueno, ya tiene ahí, digamos, que puede ser presidente de la Cámara. Pero si fuese senador, pues ya está entonces avanzando. Pero la alcaldía ya es para mí, yo lo veo así, un paso mayor. Es indiscutiblemente más arriesgado, pero es un paso mayor. Y es arriesgado porque si tiene éxito como alcalde, pero al mismo tiempo éxito tiene la reelección, entonces Omar tendría que arreglárselas con un gobierno opositor que no será tan displicente en la entrega de fondos a ese alcalde. Esa es una práctica vieja en la política dominicana. No te voy a dar fondos, o al menos no en los tiempos reglamentarios. Voy a tardar eso para sabotear tu gestión y que tú no puedas utilizar esa condición de alcalde como un trampolín para seguir ascendiendo a nivel político. Ahora, la cosa sería distinta, evidentemente, si el gobierno central es de Leónel Fernández o si el gobierno central va de la mano de Abel Martínez. Entendiendo uno que Abel no tendría problemas en eso o no se prestaría para esa estrategia. Pero en política uno nunca sabe y nada debería sorprendernos. Ahora bien, ¿va a ser la fuerza del pueblo o una primaria interna para determinar que Omar Fernández sea el candidato alcalde o la fuerza del pueblo se va a abocar al equivalente de una asamblea de delegados? Este partido tiene un serio dilema, porque si hace una primaria interna y van 50 o 100 mil personas, eso los pondrían entredicho. Pero si hacen una especie de asamblea de delegados o un evento en el cual a puertas cerradas representantes del equivalente a un comité central eligen a fulano, mengano y sotanejo, entre ellos a Leónel y a su hijo como candidatos, eso le resta fuerza, paradójicamente, le resta credibilidad en torno a lo que ellos están vendiendo, que es que el partido en cuestión está creciendo a un punto tal que está llamado a convertirse en el segundo o más bien el principal partido opositor de República Dominicana. La solución de esto sería la creación de una nueva narrativa, la creación de un relato que justifique la elección de Leónel como candidato presidencial y de Omar Fernández como candidato alcalde sin recurrir a una primaria abierta. Hay que inventarse algo para justificar eso, no sé, algo así como que no hay tiempo, decidimos invertir los recursos en optimizar tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Pero Danilo Medina sabe perfectamente que ese es el punto débil de la fuerza del pueblo. Y es por eso que el PLD trató de exhibir ese tema de que, bueno, fue medio millón de personas a votar en la consulia interna. Algunos dirán que en comparación a los supuestos dos millones de votantes, eso es poco, ¿no, señores? Medio millón de personas movilizadas, en caso de que sea cierto eso, para un evento que no se corresponde con unas elecciones, es una cifra bastante respetable. Así que, Omar Fernández, tal como se pronosticó en esta plataforma, aunque este es donde se cae el show, pero ya lo habíamos dicho en el otro canal de Nevisantos, ya lo habíamos dicho también en impolíticamente correcto, y ahora acá en donde se cae el show. Omar Fernández, por lo visto nadie ni nada le despinta que será el candidato alcalde de la fuerza del pueblo. Ahora bien, llegará a la alcaldía. Esa es otra nueva historia, tal cual reza su slogan. Esa es otra nueva historia, tal cual reza su